De las recomendaciones tanto que han hecho los cuerpos de socorro como también la asistencia que se está pidiendo en estos momentos que es precisamente enviar más vehículos de doble tracción o camiones para poder trasladar a las personas a lugares seguros, como lo indicaba el oficial de bomberos voluntarios, en el lugar se escucha mucho retumbo y la tierra está temblando debido a esta actividad que se ha intensificado del volcán de fuego en las últimas horas.